esperando que se encuentren súper bien es un placer para mí volver a conectar con ustedes después de un tiempito que no hacía podcast pero ya regresó cristina living así me pueden encontrar en las redes sociales mi página web es www.cristinaliving.com y me encuentro en instagram cuenta verificada así como también en youtube y por supuesto en tiktok hoy vamos a hablar acerca de lo que es ser diferente ser diferente definitivamente no es para cualquiera porque seremos señalados juzgados incomprendidos tachados de locos pero uno puede ser libre de poder elegir cómo vivir de acuerdo a nuestros anhelos de acuerdo a cómo vayamos fluyendo en la vida yo imagínense siendo bruja que prefiero que me digan terapeuta holística pero claro soy bruja y bueno la palabra bruja se refiere a una mujer sabia y una mujer sabia es aquella que tiene mucho conocimiento acerca de la vida y los misterios de la vida entonces cuando no vas tú con el rebaño con lo que se supone que debe de ser normal entre comillas pues hay señalamientos pero que te puedo decir atrévete a ser tú auténtico único ahí está tu magia ser alguien que no eres o vivir aparentando te va a llevar a la esclavitud y al sufrimiento la vida pasa muy rápido tienes 20 años y después 40 y después nos damos cuenta que tenemos más pasado que futuro siga tus propios pasos aunque esos pasos a veces nos conduzcan a un camino de soledad así es porque el ser diferente implica que mucha gente te va a dar la espalda te va a señalar y se van en el tiempo vienen personas que realmente van a valer la pena deseando estar cerca de ti uno se vuelve más selectivo recuerda que lo diferente es juzgado pero es mejor ser la oveja negra que se distingue de los demás se requiere valor pero una vez que estás en ese sendero lo vas a disfrutar te lo aseguro salirse del sistema de cierta manera no es para todos viví mucho tiempo ocultando mi magia por el miedo al que dirán siempre han hablado mal de mí haga lo que haga diga lo que diga hablan inventan mejor hacer que parecer o estar en el anonimato mi trabajo es juzgado negativamente por muchos en mi entorno pero eso dejó de importarme hace mucho tiempo acepté que muchos irían con mis creencias y muchos no lo más importante es creer en uno mismo si crees en ti te valoras y es una energía que se expande al universo recuerda hagas lo que hagas de todos modos van a hablar es mejor que la gente hable de ti en las mesas imagina que las personas gasten su tiempo tan valioso para hablar de ti sin ni siquiera tú saberlo ser bruja en estos tiempos modernos aún es difícil somos juzgadas pero lo veo desde el lado positivo ya no existe la inquisición sino yo sé que muchos me quemarían pero no cada día que pasa no regresa tu tiempo velo muy valioso y gástalo de una manera positiva nunca es tarde para hacer cambios para iniciar algo para renovarse y nunca es tarde hay personas que llegan al éxito a sus 60 o 70 años jamás debemos dejar de intentarlo recuerda solo la gente frustrada te va a señalar te va a calumniar se van a burlar tú ríe y sigue adelante entre más avances muchos se van a quedar atrás vale la pena ser tú desde tu esencia si te niegas a ti mismo vas a negar toda tu manifestación te vas a bloquear la energía acepta tus dones y talentos desarrollarlos y ofrécelos al mundo cuando venimos a este planeta terrenal que es duro venir a este planeta terrenal Dios nos otorga nuestros dones y nuestros talentos son muy diferentes para todos entonces tú tienes que conectar contigo para poder conectar con esa energía mágica que te va a abrir paso en este trayecto del mundo terrenal sigue avanzando sigue adelante y no te detengas a escuchar negatividades mientras no dañes y no te dañes todo va a estar perfecto y cree en ti cree en todo lo maravilloso que puedes ser si te gusta la magia desarrollala si te gustan los números desarrollalos tienes capacidades infinitas desarrollalas si quieres tener hijos tenlos si no quieres tenerlos no los tengas si te quieres casar cásate si no te quieres casar no te cases no sigas los condicionamientos sociales vive una vida en plenitud porque te aseguro la felicidad no te la va a dar un matrimonio la felicidad no te la va a dar un hijo tú puedes ser feliz o infeliz en un matrimonio o con un hijo eso va a depender mucho de cómo seas tú tu actitud y cómo te manejes así es es responsabilidad de cada uno vivir en plenitud en balance en equilibrio ser responsable de uno jamás te olvides de ti priorízate vive con tus reglas vive con tus gustos vive con conciencia vive sabiendo lo mejor para ti y atrévete a hacer el cambio ya estás en eso atrévete a hacer el cambio olvídate de la pena de la vergüenza el que dirán desarrollate en total plenitud que les puedo decir acerca de mi caso en su momento si sufrí si lloré me llegaron a decir trastornada loca igual lo siguen diciendo pero realmente ya no me importa porque yo sé perfectamente mi verdad y sé perfectamente que esos comentarios únicamente vienen de personas ignorantes a las cuales muy probablemente no les doy gusto con mis acciones y obviamente no no pueden manipularme ni doblegarme ni domarme atrévete a hacer tú con total libertad siempre y cuando ofrezcas un aporte positivo para tu vida y tu entorno cuida tu energía te aseguro que la gente basura se va a alejar de ti y las personas los mejores siempre se quedan hasta el final eso también los mejores siempre se quedan hasta el final pero definitivamente hace eso que te gusta hace eso que te apasiona atrévete sal del closet llévalo a cabo expande tu valiosa y maravillosa magia energética en tu vida en tu entorno vas a ser feliz te lo aseguro después de un tiempo vas a decir wow y te vas a sentir en plenitud y en felicidad cuida tu energía te envío un súper abrazo esperando que te encuentres súper bien y me puedes encontrar en tiktok y en todas las redes sociales como cristina living y recuerda mi página web cuídense muchísimo y nos vemos próximamente para otro podcast atrévete a hacer tú un saludo un saludo un saludo un saludo Gracias por ver el video.